Él ha recibido con mucha alegría, con mucha esperanza, este fallo que nos abre incluso por fin el camino al siguiente paso que estamos dando. Tener la libertad de Alberto Fujimori, él podrá comunicarse de acuerdo a lo que él desee y con quien desee dentro del horario que tienen todos los presos del país. Y es que la felicidad del exmandatario responde a que al no contar con el teléfono debía reprimir su deseo de opinar sobre la coyuntura del país. Indudablemente se preocupa por este tema de la desaceleración económica que estamos atravesando. Está bastante, bastante consternado con esta situación que afecta a todos los peruanos. Y respecto al tema de Urresti, él más que nadie cree que aquí debe primar la presunción de inocencia que a él no se le respetó.